Bueno, pues hola a todos, aquí estamos de nuevo, bueno, esta vez en un entorno diferente, estoy cada día en un sitio distinto, bueno, aún así estoy en mi habitación y venía a hablaros hoy un poco rápido de lo que ha pasado con el tema de Red Bull y Albon, que han subido a Alexander Albon al Red Bull que conducía en este caso Gasly ¿En qué nos deja esto? Pues que han subido a un piloto con apenas unos meses de experiencia a un coche muy top, es la vez que más rápido han subido a uno de sus pilotos porque Max Verstappen creo que tardó una temporada y cuarta, Kibia tardó una temporada y Richardo pues sí tardó lo suyo también en subir Vettel también, también tardó una temporada creo, una o dos temporadas porque estuvo también de piloto probador y demás pero lo han subido bastante rápido y esto es arriesgado, pero visto lo visto, entre las alternativas que tenían que yo claras claras solo veía tres alternativas que eran la de el propio Albon, la de Kibia, su compañero de equipo y la de Boemi, que sigue siendo piloto probador de Red Bull y es bicampeón de la Fórmula E y campeón de resistencia y la verdad es que es un piloto muy a tener en cuenta, yo incluso le hubiera subido a él para probarlo en un Fórmula 1 porque es verdad que con Albon se arriesgan, yo creo que de los tres candidatos es el con el que más se arriesgan no por otra cosa que Kibia, por ejemplo, tiene experiencia con los Red Bull, estuvo en Red Bull hasta que lo bajaron, estuvo una, pues eso, lo mismo que estuvo, lo mismo que estuvo Verstappen en Toro Rosso una temporada y cuarta, pues eso estuvo, eso estuvo Kibia en Red Bull y la verdad es que le combatía a Daniel Ricciardo, incluso le llegó a ganar en puntos en el campeonato consiguió un podio en Alemania, eso también lo hubiera tenido en cuenta porque es el segundo podio de Toro Rosso en su historia y lo ha conseguido Kibia, ni más ni menos, el primero fue Sebastián Vettel con una primera posición y el segundo, este de Kibia en tercera posición yo hubiera subido a Kibia, hubiera sido mi primera opción, pero al parecer le tienen manía no sé por qué, pues nada, ahí se queda en Toro Rosso hasta que se vaya a otro equipo o deje la Fórmula 1 otra vez después, Wemi igual lo tenían más complicado por eso de que tiene contrato con Toyota y la Fórmula E pero aún así lo hubiera peleado y lo hubiera intentado también estaba la opción de Alonso, que yo creo que Alonso para media temporada no hubiera ido aunque tuviese oportunidades de podio y de victoria pero también es que Onda no le quiere, así que hubiera sido la más complicada y la más costosa al fin y al cabo y después tenemos a Albon, que lleva pues esta media temporada en Toro Rosso no lo ha hecho mal, pero es que tampoco lo ha hecho muy bien nada que destaquemos, como pudo ser el cuarto puesto de Gasly o de Verstappen o la victoria de Vettel en su día como para subirlo así de efecto inmediato no me lo hubiera jugado con él, es verdad que ha ganado un piloto del día no es mal piloto, incluso yo creo que lo está haciendo mejor que Kibia pero se le nota la falta de experiencia y es que van a suplir un piloto que le han subido prematuramente a Red Bull con otro piloto que le suben aún más prematuramente a Red Bull es que no sé, macho parece que han contratado a Zidane para hacer los fichajes de Red Bull estos años pero las decisiones que están tomando no me parecen acertadas dejaron escapar a Carlos Sainz que yo creo que sí que hubiera rendido bien en ese Red Bull y también a Richardo que bueno, yo creo que si le hubiesen ofrecido lo mismo que le pagaba a Renault pues se hubiera quedado a pesar de que tuviese que combatir con Verstappen que Verstappen es un piloto que tenerlo de compañero te quema mucho y pocos pilotos le aguantan el tipo pero bueno, a ver que tal lo hace Albon yo le deseo suerte a Red Bull espero que nos den mejores carreras que con Gasly en ese asiento Gasly yo lo veo bastante crudo que vuelva a subir a Red Bull yo creo que sería mejor que se fuera buscando otro asiento y la verdad es que no ha dado la talla a pesar de ser un piloto con mucha cantidad iba a decir calidad que ganó la GP2 bueno, la GP2 la peleó con Giovinacci y la verdad es que eso dice bastante su nivel pero bueno no es un pilotazo Gasly pero jugársela de este modo con Albon que la verdad te puede salir bien como te salió bien con Kibiat o te salió bien con Verstappen sobre todo con Verstappen pero no lo veo adecuado aunque la verdad es que tampoco tiene nada que perder porque si le suben es para intentar pelear por esa segunda plaza en el campeonato de constructores con Ferrari y bueno, si no lo consiguen pues nada en el peor de los casos se quedan igual porque peor que Gasly que Gasly no creo que lo haga así que nada espero que os haya gustado comentadme que os parece este fichaje del equipo Red Bull de su cantera y nada espero que os haya gustado suscribiros darle a like y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en el próximo video